Ahora Jordi Alba Un tití Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Izcarni! ¡Gol! Cuesta arriba Marito Cuesta arriba hacer el asincha Para este equipo Este gol les pone todo muy complicado Es como subir al Everest con bañador Con una malla Porque realmente es imposible Por lo que estamos viendo Que puedan dar vuelta este resultado Juega el Barcelona cerca de la banda Con la pelota Sergio Busquets Al pase de Rakitic Bernat Bernat Ahí la lleva Neymar Que levante la pelota ahora Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Han recuperado la posición del balón Gran defensa para evitar la contra Bernat Ojito Hay Neymar quien la lleva Centro de ley Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Y así patía Giganteca tajada Neymar que le mete magia al córner Se ve presionado el equipo en su propio campo Busquets Iván Rakitic Se enredaron los del fondo Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Berrotti no logra entregar la pelota Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Leo Messi con el centro Cayo bien el centro El área Pero está marcado Gol 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 Es el momento en que la dirigencia Se acuerda de los puntos Que se escaparon A lo largo de la temporada Ahora mismo Este equipo está a un solo gol De la victoria Y del ascenso matemático Y la pizarra por ahora Uno a uno Mauro Icardi Berrotti Ha regalado Berrotti Esa pelota levantada Va rumbo a Messi Hay peligro en el pase Ojo Atento la maneja De John Qué mal que le pega la pelota Mirá dónde se fue Neymar Serdi Roberto Acá la tiene Magnífica asistencia de Suárez Y ahí se viene Ahora Rakitic Va la hora ahora de Sergio Busquets El Barça pierde la pelota Tienen la mocha Y se van volando Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Muy bueno Es entrada Y se hace con la pelota Rakitic Sergi Roberto Leo Messi Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Bernat Ahí tienen una buena oportunidad de contra El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Sin problemas el balón por el arquero Caminando llegó a esa pelota Lionel Andrés Messi Bueno muchachos ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Este par Pero... ¿Verdad? 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 Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto. Sergi Roberto, Messi, ahora Jordi Alba, Griezmann, con la pelota Sergio Busquets, después de una buena serie de toques pierde la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad, sigue con Berratti, no lo puede hacer todo pero si puede servir medio gol. A ver en qué termina esto, este arquero es una muralla, la pelota se aleja. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como está hoy el resultado, pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Marquinhos, Ángel Di María, hay falta pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Bernat, y va la pelota de regreso. Berratti. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Tapa bien. Suárez. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle a la pelota, con eso fue todo. Interceptando el pase. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Ojo que se viene ahí, bandera levantada. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Meunier. Idrissa Gueye. Mbappé. Marco Berratti. Bernat. Otra vez es de Berratti. Messi. Sergi Roberto. Leo Messi. Hermosa asistencia y peligro. ¡Uh, qué fácil! Messi. Un empate que no le gusta. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Meunier. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ahí está Messi. Artur. Ahí va el cabezazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. Al peluche le tiraron. Un peluche. Han interceptado la pelota de Neymar. Sergi Roberto. Llega bien y lo puede hacer. Avanza por el lateral. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. El principito Griezmann a cobrar. Atento a Camilo Largo. Aquí con este lo ganan. Qué buena forma de detener este ataque. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y sigue con Sumac. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Controla la pelota Suárez. Suárez. Quieren romper el empate. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Mbappé. Puede meter el centro. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Y como se dice, en un partido tan parejo como este, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. El Barça pierde la pelota. Di María. Este equipo buscando el triunfo que garantice la Cinso. Parece que el técnico le ha dado miedo ya de abrir la línea. De arriesgar un poco la defensa que se lo ve pasar. Esa pelota que me creó Suárez. Ahora quiere que evite el gol. ¡Ahí va! No hay quien detenga este equipo. Se colocan ya en puestos de ascenso matemático. Y le quedan tres fechas nada más. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Quedan ocho minutos por jugarse. Luis Suárez. Pase tiene una. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Ojo que le puede llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Es una atapada espectacular. Idrissa Gueye. Paris Enderman que quiere explotar la banda. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Berratti. Ángel Di María. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Se puede venir el empate. Alba Tortega le tapó. Mucho más fácil esta pelota. Lo que se cuente fue tremenda. Artur. Luis Suárez. Messi. Suárez. Eso el árbitro crea que fuera el juego. ¿Será que esto termine? Ya terminado el partido. Cuando el otro día le preguntaron si en caso de tener que elegir prefería el ascenso o el título de la categoría, el técnico se negó a elegir y aseguró que no existe la palabra conformarse en su vocabulario. Tentamos en función de que止ono o sea, laión queás fuera el reserva en su vecindio. LASER. Mejor encuentran el precio del juego. No existe tanto el contemporáneo. Parece que el sentimiento tenemos eso. Messi Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Un tití Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Y carne ¡Gol! ¡Decispatía! Gigantesca atajada Leo Messi con el centro Cayó bien el centro al área Pero está marcado ¡Gol! ¡Gol! Es el momento Ángel Di María Controla la pelota Suárez ¡Suárez! Quieren romper el empate La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que me quedó Suárez Ahora quiere emitir el gol ¡Gol! No hay quien detenga este equipo Se coloca ya en puestos de asistir ¡Gol! 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 Gracias.